Gustavo Dulanto emuló lo que hizo el Cholo Sotil en 1974 con Barcelona y silenció el estadio Santiago Bernabéu con el Sheriff Tiraspol en la Champions League. El defensor peruano al servicio del club moldavo escribió una página dorada en la historia del fútbol mundial en la segunda jornada de la Champions League. Y en nuestro país se recordó al Cholo Sotil, quien marcó de cabeza el 5-0 de Barcelona contra el Real Madrid en 1974, quien fue una pieza clave de los culés en el pasado. Pocos jugadores en el mundo son capaces de dejar en silencio este histórico e importante escenario deportivo, y Perú tiene el honor de decir que dos hijos suyos lo hicieron en épocas distintas. Es la hora, y todavía recordamos al Cholo por esa anotación contra los merengues y el que le hizo a Colombia para ganar la Copa América en 1975. Sin duda alguna que Sotil tiene su parte en los libros anecdóticos del fútbol mundial, y Gustavo Dulanto está siguiendo muy bien sus pasos. Nadie se imaginaba que Sheriff podía ganarle al Real Madrid en su casa y en la Champions League, pero las marcas están para romperse, y así lo entendió Dulanto y Sotil en su momento. Ni el hincha más optimista del Sheriff apostó por un triunfo ante la Casa Blanca, y uno de los artífices de esto fue Dulanto. El defensor central anuló totalmente a Karim Benzema y a Vinicius Jr., quienes fueron sus hijos durante los 90 minutos disputados en territorio español. Y gracias a este gran trabajo defensivo, los de Moldavia marchan en la primera posición de su grupo por encima del Real Madrid, Inter de Milán y Shakhtar Donetsk. ¿Quién lo diría? El equipo que nadie conocía. Con jugadores que pasaban desapercibidos en el mundo, hoy está haciendo historia de la mano de Gustavo Dulanto. Esto demuestra que con esfuerzo y sacrificio, el fútbol peruano puede sacar grandes jugadores al exterior. No se necesita un pasaporte argentino o brasileño para destacar. El que es bueno es bueno y lo demuestra dentro de la cancha. Dulanto demostró que está a la altura de los más grandes de este bello deporte y lidera un excelente grupo de jugadores que sueña con dejar su nombre escrito en la Champions. Dulanto y Sotil, dos futbolistas peruanos que amargaron a su manera al Real Madrid, serán recordados por siempre en nuestro país y en la institución española. Son un ejemplo de esfuerzo y sacrificio para las nuevas generaciones. Los demás futbolistas deben tomar este ejemplo y ponerlo en práctica. En la vida como en el fútbol, no hay nada imposible y Gustavo y el Cholo así lo demostraron. Ahora se viene lo más importante para el Sheriff, mantener el gran nivel y seguir enorgulleciendo a toda su nación. ¿Y tú? ¿Recordabas esta historia que ahora une a Gustavo Dulanto y al Cholo Sotil? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.